A veces nos preguntamos ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? No te siento Señor, no te veo Señor, no te entiendo, maná Señor ¿Por qué no puedo hacer esto, maná? ¿Por qué no puedo cantar, maná? ¿Por qué no puedo orar, maná? ¿Por qué no puedo ni quiero leer tus palabras? ¿Por qué no quiero ayudar, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Sentí que una mano me tocó Pero no sentí el gozo y alegría Que siempre siento cuando una mano me toca ¿Qué fue? ¿Qué fue que sucedió? Oh, tú no sabes Pues te diré Te diré ¿Qué es lo que sucedió? ¿Sabías tú que desde el día Que tú entregaste a mí Te entregaste a mí? El enemigo espera Que tú le des una oportunidad Para él entrar y destruirte a ti ¿Sabías tú que cuando tú Rehusas el orar El poner Él puede entrar? ¿Y sabías tú que cuando tú no lees mi palabra Ni me das tiempo a mí? El enemigo se aprovecha Y entra para destruirte Pero el enemigo también te ha tocado Por tu pecado Por tu desobediencia Por tu alejamiento a mí ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que yo sabía que tu cuerpo Estaba aquí en la iglesia Pero tú no estabas? ¿Sabías tú que aunque los hermanos No veían Oscuridad en ti Yo, el Dios poderoso Te podía ver? Pues te estaba alejando de mí Y el enemigo Puso su dedo sobre ti Para ver si era verdad Que la puerta del desierto Y prueba Estaba abierta Para él entrar Y hacerte daño Pero yo he orado al Padre Para que tu fe no falte Y cuando llores Taures Fortalezca A los hermanos Cuando te vean Tú verás Las lágrimas El gozo de mi espíritu Se moverá Lo verás Señor ¿Por qué Señor? ¿Por qué Señor? Yo no entiendo Señor ¿Por qué me pasó esto? Yo no vi Señor Cuando él se metió Yo no vi Señor Cuando yo estaba ciego Yo no vi Señor Cuando estaba negligente Yo no vi Señor Cuando él vino Y me robó Señor ¿Por qué yo? Porque yo Yo no merezco esto Este inmenso amor Que tú tienes Para mí Señor Yo no merezco Señor La oportunidad Que tú le das A tus siervos Cuando se caen Señor Yo no merezco Padre Santo Tu paz Que tú das Libremente A tu pueblo Cuando yo fallo Señor Yo no merezco Señor Que tú me restaures Señor A estar delante De tu pueblo Señor Yo no merezco Señor Otra oportunidad De ir delante De tu trono Y buscarte Señor Yo no merezco Señor Estar en tu presencia Ayurando Señor Yo no merezco Señor Estar en tu presencia Adorándote Señor Como tú requieres En espíritu En verdad Señor Yo no merezco Pero yo te daré Una contesta a ti Pues mi hijo Dio su vida por ti En la cruz Y él pagó El precio por ti Tú perteneces a mí Yo te eseché Y yo tenía Y tengo Un plan Para tu vida Si Otra oportunidad Te he abierto a ti Aunque tú no creías Que había otra oportunidad Para yo glorificarme Por medio de ti Te usaré Como te dije Desde que tú eras joven Como yo te lo dije Pero tú siempre Te ponía a correr Pero tú vas a ver Mi plan Para tu vida Si Si tú no corres Señor Perdóname Señor Que yo te fallé Señor Tanto Trataré de hacerlo Mejor Señor Dame esa oportunidad Señor La agradeceré Esta vez Señor Amén No te fallaré Me negaré Señor Levantaré Mi cruz Señor Y la cargaré Bien has dicho Porque yo sé Porque yo sé Que así tú harás No temas Ni desmayes Que yo estaré Contigo Como gigante Y las aguas No te harán caer Ni el fuego Te quemará Ni caerá Sino que tú Terás purificado Por el fuego Para la obra Que yo tengo Para ti Descansa en mí Y yo abriré lugar Para ti Te he perdonado Sigas adelante Construyendo El templo Que yo te dejé Para que tú vivieras En él Y lo construyera Con mi palabra Y yo te recompensaré En mi tiempo Mi gloria Y mi poder Irá contigo Amén